Si señor, Manuel Márquez Manolete Magnífico Entonces usted podrá decirme que está haciendo aquí el otro? Un canto de flote, se tiene que ser sevillano, por fuera y también pobento Se tiene que ser sevillano, por fuera y también pobento Así se toca el canto Escucha chiquillas, escucha chiquillas Se fue el patatoro, un pelito en la mar Se fue el patatoro, un pelito en la mar Vamos a verlo ahora, por favor Patandillo, 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 patandillo Viene de ahí Vaya, leña Vaya, leña Vámonos, señor Maravita sea Vaya El presumió de torero El presumió de torero El presumió de torero Y examinando al postrenco Sabió que no era torero Ni tan siquiera El flamenco Olé Qué bonito cantar usted Ahora Ahora Venga Venga Una copla Viene de ahí Vámonos 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 Y que me echen cualquier toro Aunque sea mayor de edad Así te toca, señor Un gitano decía que era torero Un gitano decía que era torero Un castillo valiente Y pinturero Pues castillo Un castillo valiente Y pinturero Pues señor Llegando la hora De echar valor Llegando la hora De echar valor Resultó ser ganeja ¡Un momento!